Baby, this year it's just gonna be you and me Hanging by the fire chair Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories La, 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 oh, oh La, 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 la Making our Christmas memories I've been working so much Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal Hoy les tengo mi rutina de mañana real En este video les voy a mostrar lo que hago todos los días Bueno, no todos los días, pero lo que casi a diario hago Comenzando por mi rutina de limpieza de mi rostro Ahí estaba utilizando un cepillo que es de la marca Lumi Que es un cepillo que te deja tu rostro hermoso También estuve utilizando mi crema de día Que es de la marca Clarins Y también voy a utilizar Ese es como si fuera un primer Para el rostro que te deja tu piel iluminada Esa es la CC Cream que yo uso de la marca It Cosmetics Esa tengo mucho que la utilizo Me gusta porque tiene SPF 50 y es muy buena Voy a estar utilizando también esa paletita de sombras Que es de la marca Clarins Yo muchas veces no utilizo sombras Yo la verdad no soy para comprar muchas sombras Nada más a veces me pongo mi mismo bronceador Pero estoy tratando esa paletita Y la verdad que me encantó Mi maquillaje es bien mínimo, mis amores Es una cosa que ustedes ahí nada más Mi rímel, mi rubor Ahí también me voy a poner lo que es mi bronceador Ese me encanta Porque siento como que le da color al rostro Siento como que te define También para que contornees un poco el rostro Y lo que sí me gusta ponerme mucho Es mucho pero mucho rímel Unas 10 capas de rímel Y ese es mi maquillaje casi de todos los días A veces no utilizo sombras A veces sí, dependiendo Y también estoy probando ese delineador de labios Que es de la marca Clarins Ese delineador me encanta Porque tú puedes utilizarlo para rellenar los labios Y también como si fuera un labial Y también estoy utilizando ese labial Que es de la marca Clarins Es un tono tan bonito Es un tono como nude Pero muy muy suavecito Y es perfecto para esta temporada Me encanta, me encanta la combinación que hace Y por lo regular siempre yo me pongo Un poquito también de rubor Me gusta utilizar ese de la marca Milani Todos los productos les voy a dejar Todos los enlaces aquí abajito Mis amores como les digo siempre En las mañanas lo primero hay que ponernos bonitas Y ya para finalizar Para darle un poquito de brillo a mi rostro Voy a utilizar ese iluminador de la marca Becca Está precioso Ya ven que ellos tienen unos iluminadores muy bonitos Y ahí como ven empezando mi mañana Ya estoy lista Ya para empezar mi día Así que ustedes motívense mis amores Y otra de las cosas que me encanta hacer Después de que me arreglo Es ir a hacer mi cama Cuando termino de hacer mi cama Siento como que ya mi día puede comenzar Y tú como comienzas tus mañanas Cuéntame A ver déjame ahí saber en los comentarios Y no se pierdan el video mis amores Porque les tengo una sorpresa Así que no paren de ver el video Porque les tengo un regalito más adelante ¡Suscríbete al canal! Buenos días, buenos días Good morning, good morning Hoy les estoy haciendo mi rutina De mañana real Así que esto es básicamente Lo que hago en la mañana Es bañarme, arreglarme Arreglar mi cama Lo primero Yo me levanto muy temprano Yo empiezo mi día antes de las 6 de la mañana Ya cuando termino todo esto Que es ya estar lista Para iniciar a trabajar A grabar, editar A lo que tenga que hacer Ya después de que hago todo esto Como pueden ver Ya dejo mi cama lista y todo Me voy a lo que es la sala Así que vámonos mis amores Ahora aquí es lo que me toca Es ir a arreglar un poco Es básicamente lo que hago todos los días Abrir mis ventanas A este Prender mi arbolito Ahorita que estamos en navidad Ya está mi perrito Creo que ya lo ven por ahí Ay benito Oh no está ahí Porque esta camita se la acabo de comprar Vean Esta cama se la acabo de agarrar Apenas este Se la compré Y mírelo Ay mi amor Ni se ve Le compré su camita Como muy así Este Un poquito como roja O burgundy Para darle como ese toquecito navideño Así que mis amores Esto es un poco de mi mañana Ahorita me voy a hacer mi café Voy a empezar a hacer mi café Mis amores Estoy probando un café Que es de Starbucks Pero es este Con canela Ahorita les voy a mostrar la foto Porque compré dos paquetes Y me gustó Es este Y huele bien rico Porque tiene canela Este es el que estoy probando ahorita Por si lo quieren buscar Lo pueden encontrar en Target O cualquier tienda de supermercado Inclusive en Starbucks también Este no es tan fuerte A mí me gusta casi siempre Que no sea tan fuerte el café Me gusta que sea como mediano Así Como le dicen ellos Medium Así que déjenme voy a este A preparar Voy a preparar un poquito Porque aquí nada más La que toma café soy yo Mi esposo cuando está aquí Pero mi esposo ya está trabajando Así que es entre semana No está Saben que mi esposo siempre Trabaja mucho Bendito sea Dios Así que vamos a esperar el cafecito Y me voy a ir a arreglar Mis este Mis cojines Que siempre están Este tirado Porque tengo animalitos Tengo gatito Tengo perrito Así que Siempre ahí andan jugueteando Pero no importa Mis amores Es Una de las cosas Cuando tienes animales Que ellos también Son parte de aquí Pues destruyen O tiran Es normal Es normal Listo mis amores Ya está Mi salita lista Como pueden ver Casi siempre es lo que hago En las mañanas Arreglar ahí Para que se vea Todo bonito Y la verdad Mis amores También si tienen perritos O gatitos Cómprenle esas camitas Que les encanta Belito está fascinado Con esa cama No sé por qué No se la había comprado De antes Él tiene varias Porque aquí Como ya ven Que yo les digo Que tengo muchos animales Tienen ahí almohadas Porque a veces Les gusta estar en los cojines Bueno pues les compro cojines Allá tienen camitas también En fin Les compro de varios estilos Pero nunca le había comprado Una como esa Y está enamorado Mi amor Te encantó tu cama Papacito lindo Te encantó tu cama Mi amor Mi esposa Esta es mi crema favorita Para el café Es de la marca Coffee Mate Y está bien rica Yo uso de vainilla Le pongo un poquito Y ahora el café Que este les digo Que tiene canelita Y huele bien Bien rico Mmm Buenos días Mis amores Salud Hace unos días Buscando en Amazon Me compré Este calentador De cera Que está precioso Se los quiero mostrar Ahorita en este video Porque luego se me va a olvidar Y quiero que lo compren Antes de que se termine Miren que preciosura Ilumina bien bonito En la noche Y está súper económico 17 dólares Y me compré Y me compré Estos aromatizantes De la marca Sensi Me compré El Cozy Fireside Que huele Tan rico Estas marcas Yo nunca había comprado De esta marca Siempre compro Walmart Target Pero Pero olvídense Estos los encontré En Amazon También me parece Que si lo compras Con unos representantes Salen más baratos En Amazon Están como 9 dólares Pero les aseguro Que les impregna La casa Del aroma Ustedes saben Que a mí me encanta Es lo que hago En las mañanas Prendo mis velas Y todo Y me voy a trabajar Ahorita tengo que Ponerme a trabajar Un ratito Y vamos a salir A comprar Lo de la comida Para preparar Para el día de acción De gracias Que es una temporada Que la verdad Me encanta Una de las tradiciones Más hermosas De este país Que yo adopté Y que me encanta Es el día de acción De gracias Porque pues Hay tantas cosas Que agradecer La verdad Mis amores Y esa noche Es especial Tiene un significado Especial En nuestros corazones Porque pues Todos los días Son para agradecer Pero ese día Es especialmente No sé Como Pues tiene su Magia De esa noche De convivir Con la familia De agradecer De cenar De todo De más que nada De convivir Así que Este se los voy a dejar Aquí en la cajita De descripción Porque siento Que les va a fascinar Yo las conozco Las conozco Como son ustedes Así que A seguir con el cafecito Me voy a poner A trabajar un rato Mis amores Mientras que me voy a poner A trabajar Alrededor de una hora Más o menos Eso es lo que siempre Hago en las mañanas Les he platicado Yo trabajo de la casa También edito Contesto Bueno Hago miles de cosas A la vez Pero me voy a hacer Mis uñas Si ustedes me siguen De hace tiempo Saben que me encanta Traer mis uñas Arregladitas Anoche ya Me quité la cutícula Me las arreglé Ya las tengo listas Para pintármelas Aquí tengo Mis esmaltes Uno de los pocos Esmaltes Porque tengo Un montón de esmaltes La verdad Tengo demasiados Así que aquí tengo El que me voy a poner Ahorita va a ser Un blanco Que me encanta Traer las blancas Estaba pensando Que me las quería Poner negras Pero creo que Blanca es mejor Así que voy a trabajar Ahorita un rato Y siempre les digo Es bien importante Tener tu casa Limpia En armonía Pero también Más importante Que te arregles Tú mis amores Ya paré de trabajar Y ahora me vine A sentar un ratito Aquí me da el sol Uy me da el sol Ya me pinté Mis uñitas Pueden ver aquí Vean Ya están pintaditas Bien bonitas Y la razón De este video Más que nada Es como enseñarles Un poco detrás Lo que hago Y todo eso Ahorita nos vamos A ir a la tienda Es para darles Un regalito Pequeño Pero con todo Mi corazón Ok Yo compré Dos tacitas De estas Una para ustedes Y una para mí Aquí está la mía Vean Son las mismas Las mismas La mía está llena De besos Ya no tengo Ni café Si tengo bien poquito Ya está frío Pero miren Es la misma tacita Para que ustedes Tengan una Igualita A mi Vean Que son mis Colores favoritos Este es un regalito Para ustedes Y también Les compré Este hermoso Venadito Que está Súper elegante Me encanta Vean el detalle Que tiene aquí Tiene un detalle Muy glamuroso Como a mí me gusta Así que Este regalito Es para ustedes Esta tacita Y este venadito Y también Este labial Que yo Es uno de mis favoritos Rojos Para esta temporada Es un rojo Es un rojo precioso Que a todas En esta época Nos hace falta Un labial rojo Vean que hermoso Así que Estos regalitos Son para ustedes Mis amores Con todo mi cariño Con todo mi amor El sorteo Es internacional A donde se tenga Que ir Se va a ir Ojalá que les llegue A tiempo Para el día De la navidad Para que lo pongan En su decoración Y también Para que me manden Fotos en Instagram En Facebook Es internacional El sorteo A donde se tenga Que ir Se va a tener Que ir Por favor Déjenme sus comentarios Aquí en este video Y déjenme su correo Electrónico Para contactarlas Por favor Déjenme su correo Mis amores Yo nada más Lo utilizo Para contactarlas Para decirle Hey Rosa María Esther Silvia Mari Carmen Te ganaste Este sorteo Por cierto Se recuerdan Que yo les hice El sorteo De este De las calabacitas Bueno Pues Ana Vela Aquí me mandó Sus fotos Mírenla Miren Aquí está La bella Ana Que me mandó Estas fotos De las calabacitas Que le llegaron Déjenme Ponerles más Miren Las puso En su comedor Que precioso Se le ven Miren En su comedor Son las calabacitas Que yo les hice De sorteo Mis amores Se recuerdan Miren Ahí están Las calabacitas Que yo les mandé De regalo A Ana Vela Ella fue la ganadora De esas calabacitas Preciosas Así que estos regalitos Mis amores Yo se los compro Con tanto cariño Que cuando les veo Su carita de felicidad Créanme Que me alegra Tanto 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 Voy a tratar De hacerles Este sorteo Más seguido Para que ustedes Tengan un detallito Mío Así que no se olviden De siempre comentar De estar aquí Ustedes saben Que si Dios Me bendice a mí Yo también Les doy a ustedes Porque ustedes Son parte de mí Vámonos a la tienda Así que aquí están Los regalitos Que tengo para ustedes Que este está tan bonito Miren Ay no Ya me lo imagino Que lo pongan Ahí en su En su mesa De su comedor En su mesita De la sala Ay mis amores Yo estoy feliz Y en la mañana Que me digan Yo voy a tomar café Como Silvia Con mi taza Igualita a ella Llegamos a la tienda Mis amores Vamos a comprar Acá las veo adentro Vámonos I've been hanging marbles In the tree And I've lit my house With Christmas lights So you should come back Home to me And when we wake up In the morning I'm gonna play those carols That you love We'll be singing All the melodies Until the sun comes up These are the good times With you Baby This year It's just gonna be You and me Hang by the fire And chill Isn't this how It's supposed to be Making our Christmas memories Oh And I've been longing To hold you close Forget about Everyone else Isn't this how It's supposed to be Making our Christmas memories Oh 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 Bueno mis amores Hasta aquí me acompañan Hasta aquí las voy a dejar Muchísimas gracias Por haber pasado Por mi canal No se pierdan Mi canal de vlogs Que ahí les comparto Más cosas Disculpen el ruido Pero estoy acá afuera Ahí les comparto Más de mi día a día Todo lo que hago Así que las invito Que me sigan por allá Gracias por estar aquí En mi canal Y también no se olviden De dejar sus comentarios Para el sorteo Las veo aquí Y me despido Desde la tienda Buenos días Buenas noches Buenas tardes Cuídense Y adiós Bye 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 Bye